Pero, pero lo vas a agregar al video, ¿no? La parte anterior, ¿no? Ok ¿Qué pasa? Me pareció, pero tu... ¿Sabes lo de la lucha? ¿Sabes escribir y por el otro de... ...que te parió... ...¿SUE?! ¡No! 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 Te voy a llorar, te voy a llorar, te voy a llorar, te voy a llorar, no me importa. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, me parece perfecto, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Qué hay que no? ¿Qué hay que no? ¿Qué hay que no? ¡Verdad! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿La piaban? ¡Venga, la reporta fueron acercidos! ¡Venga por eso te dicen que sos otro saco al포 le hay! ¡Sí! Le pego un golpecito, subo a la mesa y... ¿Qué le pasó a la gorda diabética? ¡Se reinicia, hija de gati puta, boludo! Le pego un golpe y le agrego 5 gamos de azúcar, hija de puta, dale! ¡Ah, no, no! Ahí está, ahí está ¿Por qué? ¿Por qué? Parámetro de recalentar ¡Adiós, chupame esa bolsa! ¡Hasta la próxima! 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 No rompa los vidrios como los virgenes que son ¡Hasta la próxima! Uh, ¿qué está diciendo el Benjam? Cinco años, una foto y una mirada esa Muy bien, a ver, vamos a ver qué hace el Benjam Benjamín... Benjamín Franklin, alto nombre tiene ¡Guala chido! Eso... Pero... ...Matiá, la concha de tu hermana, la puta que te parió No sé calentar, Matías No sé calentar, Matías No sé calentar, Matías Se escanita ¡Bobre, niño! ¡Bobre! ¡Ah, mira, está yendo agachado! Ah, no, eso... ¡Ay! ¡Para que se me reinicio todo! ¡Dios mío, qué fija es esta! ¿El procesador? ¡No! ¡Ok, ok, ok! ¡No hay que ser el orto! 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 ¡Kickle! ¡Kickle! ¡Gickle! ¡¡¡MUERRA!!! ¡¡¡¡Temco!! ¡¡¡¡Yo, te puedo hacer lo que yo quiero el moverme en la frontera!! ¡¡¡¡¡Es que puedo huerto!! Mati... Mati, la concha de tu hermana, la puta que esa... Estefa se... ¿diciéndose bloqueado? Bobby. ¿Perdíate? ¿Me mirás a mí? ¡Uh! ¡Sale! ¡Es herreró! ¡Tomati! ¡Sale! 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 ¡No! ¡No! ¡Hijo de puta! A ver si se pasa... A ver si pasan por acá Me llega a matar a este tipo Me llega a matar a este tipo Y todo va a terminar mal Callate, callate, cerrá el hurto Dejame moverme Listo La ganamos La ganamos Muy bien, ganamos la ronda La ganamos la ronda Ahora la ronda recortada Tiene una super habilidad única Última ronda Cerrá el hurto Cerrá el hurto Y cerrá el hurto Mona china No, no Allá va una sola Cerrá el hurto ¡Ay, cerrá el hurto! Cerrá el hurto Cerrá el hurto Cerrá el hurto ¿Qué haces de esa concha de los juguetes? ¿Qué haces de esa concha de los juguetes? ¡Qué haces de esa concha de los juguetes! ¡Qué haces de eso! ¡Qué haces de esa concha de tu rama! ¡Punto de mierda! ¡Para con esa! ¡Felicidad y la fruta que te vayó! ¡Pensas que soy pelotudo! ¡Tú mamá! ¡Tú mamá! ¡Tú mamá! ¡Una mano! ¡Eres que nunca! ¡Cero! ¡Tú mamá! ¿Se rotaron? ¡Sí! ¡Se rotaron todo eso! ¡Aca! ¡Rotaron! ¡Lo jodas, no! ¡No te bromas! 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 ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Oh, Dios! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡No te bromas! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué tiene? Ya que la cambié de poder. Posición. Ya lo saben por otro. Vale, aterran acá. No, no. Sí, sí. Una mano. Otra mano. Otra mano. No, no, no. Perdón, perdón, disculpame. Se escucha al final como se atreve. Ok, perfecto. No, si se atropele, no diga. Yo no pienso hablar lo más así porque ya va a venir mi mami. No puedo tener este privilegio. No, me va a venir y me va a quedar la pala. No puedo. Ay, me tocó las teclitas. ¿Sabías que Pablo Pineda inventó la teoría de la realita? No puedo. No puedo. Por eso, vine. No puedo. Ya, tome. Ya, la fumera. Sí, 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 sí. Sí. ¿Qué es cuando vamos? Uh, lo sé. Este es campeón muy mal. ¡Pum! Sí, el Q. Sí, ya me cargamos. Ya me cargamos. ¡Manta! Mira esa. Ya me Rafa, mi bits de forma en esta. Ya me hay opción. Ni, lo sé, mí. Illum saludar. ¡Iasta el frío mío! ¡Nos sear! Ostras del frío mío, jeje bueno, no cae un pedazo Puta No creo como machanos jejejejejejej jejejeje jjejeje. buenas que lindo Todos manos manitos acá si ¡Viva el destino! ¡Viva! ¡Viva! No te vas a quejarme ahora por favor ¡Pasa! 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 ¡Si me va! 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 ¡Me va! ¡Me violaron entre 25 y 1, boludo! ¡Ahí va! ¡Siempre arriba! ¡Siempre arriba! ¡Ahí va! ¡En ti! ¡En ti! ¡En ti, maní! Muy bien, no. No, 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 no! ¡Ah, no! ¡Oh, tan bien! ¡Compré un flash en ti está! Y desmante! ¡Ah! ¡Se en el flash! ¡Vamos! ¡Vamos arriba! ¡¡¡Ah! ¡Ah, Peppa! ¿Cuántos hay? No sé ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Dios! ¡Smoken! ¡Sale! ¡Cabeciña, tiro yo! ¡Perfecto! ¡Ay! ¿Quién fue allá? ¡Ay! ¡Te acabo! ¡Vamos! 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 ¡Ya! ¿Pero quién fue allí, boludo? ¿Quién fue el lado? ¡Vamos! ¡Ay! ¡Vamos! ¡Ay! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Conector! ¡Lo viste! ¡Enti! ¡Ah! ¡Mira! 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 ¡Qué maldito! ¡Qué maldito! ¡Qué maldito! ¡Ay! ¡Vamos! ¡Por rata y vamos a... Me parece bien. ¡Vamos! ¡Y vamos a! ¡Vamos! ¡Shh! ¡Shh! ¡Uy yo tengo! ¡Uy yo tengo! ¡Me dio una! No, amigo. No, ¿qué es eso? ¿Para dónde hago? Para. ¡Judio, que mierda! ¿Qué es eso? Un clan. Un clan de los fantasmas, por lo que se ve. ¿Para? ¿Una foto? ¿Tenido que le viniera? ¡Golte, te serves que la música turna! ¡Tgemoslo! ¡Golte! ¡Ah! ¡Muyate! ¡Me te va a borrar! ¡Sí, sí, sí! ¡Eso! ¡Qué tan jodena! ¡Qué jodas! ¡Sí, te marcas! POR FAVOR Andrew, miras medio con AP? Si, si Dale Se fue a la que... Vamos a... Ay, ay... Ay, ay... Ay, ay... Ay, por favor... Ay, por favor... Ay, por favor, por favor... ¿Puede? Se abro... Me he droppé ese smoke? ¡La concha de tu madre! ¿Quién es? Ahí está, gracias No llego No llego No llego No llego ¡Gracias! No llego ¡Gracias! No llego Lego Smoqueo ventana desde acá, agarro otra y me voy a parar Bueno Ya que hay tantas Agarra y agarra ¿Qué hacemos? ¿Vamos? ¿Vamos, eh? Salió como lo roto Si ¡Nadie me dijo! ¡Parafue! 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 ¿Parafue? ¡Parafue! 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 El uno Verde cuidado ¡Está encampiando! no no, Mati, otra vez no, por favor, no, no, no la puta que te parió lo que más me hace tiltar es Matías lo que más me hace tiltar es Matías qué pedazo de puto dejás el la... claro no, 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 no hay miedo, callá el papel sucio El, es la misma persona Ya, ya Con el de... Jorge, ya está bien Hombre, que... Eso empezó con el Vanguard Viene el Vanguard, se va ascendando En el centro de la circunferencia del Ortocentro Tenés razón No te lo niego Pero... Te voy a shotear Te voy a shotear Sabes lo que te shoteo Vení, vamo, vamo, vamo a ver Vamo a ver Si tenés 3 pelos en la concha Si pasa o no Tu mamá Tu mamá Vamo a ver para allá Voy, voy, voy Jungla Eh, ele Ay amigo, me cagué todo Me aparecieron como 30 años No, no Conector Ganamos, perdimos el culo Lo rompimos No, no No, no ¿Qué hacemos? Excedido de peso, me decís a mi Excedido de peso Excedido de peso Excedido de peso ¿Por qué no? ¿Por qué no te vas a venir a la concha? Viene de tu madre Te vas dañado por pelotudo No flashe a ninguna ¡Ya vamo, venid! ¡Venid! ¡Pero venid! ¡Estamos todos acá pelotudo! ¿Qué hay, que pasamos? Jajaja ¿Qué es? ¡Ave! ¡Ave! ¡Pero venid! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Y a qué más me voy a decir? ¡Y sí! ¡Un muerto! ¡Pero si no me va a volar! ¡La señorita! Así como... ¡Diez meses! ¡Ságanlo! ¿Posió qué? ¡Ya! ¡Ya pese bien! Eso es lo que estaba pidiendo ¡Dios, pasado! ¡Ahora tengo dinero! ¡Dios, ya! No tengo plata ¡Estoy corto, eh! ¡No tengo plata! ¡Estoy corto, eh! ¿no? ¿es que? ¿yo? ¿también está? ¿está? ¿estás? ¿estás? ¿estas? ¿sabes? ¿estás? ¿estas? Sí, me voy a poner Te la buscas después Pedofilose, por ahí Sí ¡No! 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 La puta que te parió, la puta que te recontra a mi puta parió, la concha de tu hermana, muero la peluda Mirá, le soltaste la bomba, amigo La puta que me parió, la concha puta parió Una mano ¿Escuchaste? ¿Ya te escucho yo? Uy, 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 uy ¿Apunta ahí? Te escucho, ven, a operar arriba No, 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 no